hola aquí estoy dando una vuelta a la perrita y nos hemos venido para la manzanera que está el día bueno hay tantos días de estos buenos y el mar está increíble mira qué pasada ha cambiado mucho la manzanera antes aquí abajo eso que se ve aquí abajo es un era antiguamente un restaurante con su piscina con entrada del agua del mar se podía venir con tu motorcita pero todo cambia bueno espero que te guste hasta luego bueno esta es la segunda parte de la manzanera antes estaba ahí arriba debajo del edificio verde y ahora estoy comentado con lo del restaurante que ahora está así esto era lo que era la piscina ahora ya se está metiendo el agua del mar ahí había una terraza y este es el restaurante por abajo bar restaurante aquí era como un bufet ahí dentro estaba el bar y aquí la barbacoa ese es el bar bueno esto no da mucho y esto era donde tenía el bufet esto es una pena pero es lo que hay